He leído 15.000 comentarios diciendo ¿Qué piensa el dominio? Ah, esperando el comentario del dominio Ah, ahora el dominio va a arreglar con el cáncer Ah, ahora, eso me... Ah, sí, entiendo Aquí el que faltó respeto fue él El que le molestó que yo arreglara con Anuel fue él El que hizo un live molesto porque Hablando de una mierda y 20.000 embustes fue él A mí no me molesta Ellos son familia, ¿me entiendes? ¿Por qué yo tengo que molestarme así? Ellos son familia Ya Pero bueno, hace rato Él no tenía ni que estar así, pero ¿Me entiendes? La gente se educa Y se les enseña cómo es que Se hace Y pues se hace así, ¿me entiendes? Felicidades, cabrón Sí, felicidades, porque si Si es algo bueno Y va a traer cosas buenas Entre ellos A mí no me importa, ¿me entiendes? Eso no es problema a mí Pero me gusta a todo el mundo Que, ah, que los otros y que los otros, pues De verdad vamos a ver y a las páginas Para que No tienen que pedirme entrevista Porque yo se lo estoy diciendo aquí Que yo pienso Pero otra vez Antes de que Kendo hiciera las cucaracherías Que ha hecho, pues Me preguntó que si Porque si a mí no me molestaba Que él grabara con bar Y yo le dije que si le sumaba Para su carrera Y era algo bien Para Para su familia Le iba a traer comida A su familia, pues Que lo hiciera ¿Entiendes? Porque Uno no es egoísta Pero En todo caso Yo no tengo que Ni arreglar con nadie Ni pedirle disculpas a nadie Él fue el que habló mierda Mierda y embuste Sin saber Pero Es bueno que ahora Pues lo orienten Y lo pongan al día Y que ya Y que ya las niñerías Esas Y Ni quiero nada con él Ni estoy pendiente Nada de él No me importa Si me hubiera importado No hubiera hecho Todo lo que hubiera hecho Y No hubiera pirateado El tema que tenía con él ¿Sabes cuánto va a los master De él y me lo pasé por Botado Y la teatro Uy Bueno no me importa Normal Aquí uno se jode Y trabaja por lo de uno No está pendiente a nadie Que no me haya dejado Que me haya defendido Que después Que me tapado De la mierda Que hablan Pues sí Siempre Normal